Rumbo a finalizar la ruta de las oportunidades con la firma de convenios del programa Talento Magdalena, el rector Pablo Vera Salazar llegó a Sabanas de San Ángel para garantizar la permanencia de 80 jóvenes que se han visto beneficiados con esta estrategia en ese municipio. Se suman cinco nuevos cupos a los cerca de 70 cupos que ya tienen los jóvenes de San Ángel, agradeciendo la generosidad, la atención de la alcaldía, motivados y alegres de ver la felicidad de nuestros estudiantes. Esta beca ha sido una gran oportunidad para mí para acceder a la educación superior y alcanzar mis sueños. Es de gran anhelo para muchos jóvenes este convenio con la Universidad Magdalena, que sin duda alguna es de bendición y pues esta es una oportunidad de oro para ellos. La gran noticia de la jornada fue la inauguración de la primera sede digital de la Alma Mater en este 2024 y en Sabanas de San Ángel. Dotada con 12 computadores y herramientas, los estudiantes y la comunidad en general podrán acceder a cursos virtuales, e-books e información para su proceso formativo. El retén fue la última parada de esta gira institucional de la Universidad del Magdalena, donde se han beneficiado 51 jóvenes y se firmó el convenio que abre nueve cupos nuevos para expandir las oportunidades a más personas y logren acceder a educación superior de alta calidad. Agradecer a la Universidad de Magdalena por su dedicación y por su calidad de enseñanza, pero sobre todo por tener a personas y profesionales excelentes, dedicados. El impacto para nosotros ha sido muy bueno porque esto ha sido un beneficio muy bueno para nosotros como padres de familia. Pues le damos la gracia a la Universidad Magdalena. Siempre estaremos prestos financieros y administrativamente para impulsar este tipo de programas que de verdad crean tejido social y le dan una oportunidad diferente a los jóvenes de la Universidad.